Presenta Asociación Civil, ciclo de cine político al aire libre, condena a ONU a ataques suicidas en Nigeria que dejaron 13 personas muertas, exigen derecho humanistas, justicia ante asesinato del periodista Salvador Adame. Esta información y más en su espacio de Hweb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudi y les comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. La Asociación Civil Wikipolítica Chihuahua convoca al público en general a acudir a su ciclo de cine al aire libre, el cual proyectará películas con temática de discriminación y homofobia y a favor del reconocimiento de derechos de la comunidad LGBT. Dichas muestras serán a partir de las 8 de la noche, del 27 al 30 de junio. Las propuestas son Carmin Tropical, Tacones Lejanos, Tangerine y Moonlight. Bajo el eslogan Construyamos una sociedad basada en los valores, no en la corrupción, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició la campaña de prevención y combate a la corrupción. El proyecto contempla acciones de difusión, divulgación y capacitación dirigida particularmente a los infantes y adolescentes tendientes a evitar que se reproduzcan conductas que fomenten la corrupción, para que los servidores públicos y la sociedad en general contribuyan desde sus trincheras a generar una cultura de la legalidad. En un comunicado se dio a conocer que 5 de cada 10 denuncias que atiende el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras son contra la administración pública del país, por lo que el titular Roberto Herrera Cáceres recordó la necesidad permanente de legitimar sus actuaciones, realizándolas en favor de la protección y el respeto de la dignidad humana. Solo en el 2016, la CONADE atendió a 10.769 quejas de diversos sectores de la sociedad, de las cuales cerca de 5.000 denuncias fueron presentadas contra varios entes que integran la administración pública del país. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica presentó su tercer informe anual de actividades, el cual consta de dos partes. En la primera, la Defensoría da seguimiento al tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como una valoración del cumplimiento de las recomendaciones de los Comités Internacionales de Derechos Humanos al país. La segunda parte presenta la actividad anual de la institución frente a las violaciones de derechos de los y las habitantes. Dentro de sus resultados se dio a conocer que este año la Defensoría recibió 22.887 solicitudes de intervención y quienes acuden con mayor frecuencia a la institución son mujeres, lo que evidencia la desigualdad de género existente en la sociedad costarricense. El secretario general de la ONU condenó una serie de atentados suicidas con bombas perpetrados este fin de semana en Maiduguri, estado de Borno, en Nigeria. Nueve personas murieron y otras 13 resultaron heridas en los ataques ocurridos en varios puntos de la ciudad, entre ellos la Universidad de Maiduguri. Los atentados fueron presuntamente cometidos por militantes del grupo extremista Boko Haram en un comunicado publicado por su portavoz, Antonio Guterres, envió sus condolencias al pueblo y al gobierno de Nigeria y deseó una rápida recuperación a las personas heridas. Salvador Adame Pardo fue desaparecido el pasado 18 de mayo y encontrado luego de 12 días en un tramo carretero de Nueva Italia, en Michoacán, según informó la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien también confirmó mediante un análisis genético que los restos encontrados en estado de calcinación pertenecen al periodista. A 40 días de la desaparición del reportero y propietario del Canal 6 de Nueva Italia, en Michoacán, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán exigen a las autoridades competentes la celeridad a la investigación en torno al asesinato del periodista, a proteger a su familia, a realizar una reparación adecuada y a agotar como línea de investigación la vinculada con su ejercicio periodístico. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio DH Web Noticias. ¡Hasta pronto!